Un, dos, tres... Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado Me abre de muerte las manos, mi tentación, mi pecado Me abre de muerte las manos, mi tentación, mi enroquecido pecado Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras Para beberte de nuevo, en un camino cualquiera Para beberte de nuevo, licor de miel, en un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa Me voy adriendo la noche, herido de sol y luna El beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma Yo soy del mar y este grito revivirá, y vivirá en mi guitarra Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa